Recientemente las Cortes Valencianas han dado el visto bueno a la implantación de la tasa turística que consiste en cobrar entre 0,52 euros las pernoctaciones de turistas a partir de 2024, aunque corresponderá a los ayuntamientos el decidir si la implantan en sus municipios o no. Hombre, a mí me parece que la tasa turística como existe en Barcelona, ¿no? Pues no lo veo bien, porque al final, según la tasa, es algo que pagas y no disfrutas de nada, me parece como un impuesto que tampoco está justificado. A ver, si luego va en beneficio de los habitantes, pues bueno, habría que justificarlo muy bien, pero en principio no lo veo positivo. No me parece bien, porque si le ponen a los extranjeros, ¿qué pasaría si nosotros vamos a otro país? Creo que tampoco nos gustaría, ¿sabes? No, no me parece... Como no nos saca bastante a nosotros, tiene que sacar a los turistas también. Y gracias a ellos creo que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Lo que me parece muy mal. Pues me parece bastante mal por el simple hecho de que Alicante es una ciudad de toda la vida que ha sido muy turística y si ahora ponen una tasa, los comercios sobre todo van a acabar bastante mal. Supongo que tiene sentido, es una tasa que está dentro como del hotel o del Airbnb en el que te quedas y tal. Se hace en otros países, eso me parece raro. Pues me parece fatal, vamos, porque si nosotros vivimos del turismo y encima les vamos a cobrar, va a dejar la gente de venir y es de lo que vivimos en esta ciudad también, del turismo. O sea que me parece, vamos, de locos lo que hacen los políticos. Porque no entiendo a veces a la gente cuando no mira por los ciudadanos y por Alicante. Cabe destacar que el secretario autonómico de Turismo, Francesco Lomer, a pesar de su ideología política, se ha mostrado en contra de dicha tasa, al igual que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien ha asegurado en varias ocasiones que una vez llegue a la presidencia de la Generalitat, eliminará la tasa. Lo digo de verdad porque cuando hay un político que es un profesional y conoce el sector, como es el caso de Francesco Lomer, y defiende algo que conoce y dice que no es el momento de imponer una tasa turística, y se lo dice a su propio partido y no se le hace caso, pues me parece lamentable. Y creo que hay que aplaudir a un político como Francesco Lomer porque es un profesional como la copa de un pino, una persona que se entrega a su sector. Y además es de las cosas que me gusta por el pacto que han hecho. Fíjate que son de distintos partidos. Carlos Mazón, Partido Popular, Francesco Lomer, los dos máximos representantes en la provincia de Alicante con respecto al turismo. Uno defiende la provincia de Alicante, el otro la comunidad valenciana. Y se ponen a sumar juntos y dicen no, no, aquí vamos a hacer un pacto de Estado. Las asociaciones empresariales, comerciantes y políticos, e incluido el conseller de Turismo, se han mostrado en contra de la tasa turística, ya que es un impuesto que afecta a toda la comunidad valenciana y a un sector que aporta casi 3.900 millones de euros anuales.